Pues ya no va a poder ver Ya no, ya los vamos a cortar Yo te las podemos poner en el comando Sí, para secarles Les dijimos con casuelita de barro, ya no más Jajajaja ¿Ustedes son rapaz? Rapaz ¿No qué? ¿Por qué no se hace rapaz? ¿A ti me duele un agetito? Sí Que carguen mi tapón Directivo hasta la fosa Los que fueron Mis amigos Que te salga la blusita Nomás la blusita Y de ustedes me despido Que te soquí la marina Y de ustedes con su sal Respiran de tu descalzo Hasta que se adora el baile Depuis en el mundo Unos dos litros de mensaje Por los que ya se van Seguirla Cuando anden amanecí Tengo ganas de pistear contigo Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pen Si no es con Pablo es con pen Y les diré que en mi barco Fui por muchos muy queridos De amigo, de amigo Con los cuantos Fui valiente Con esta más eficiente Y muy astuto con las playas No, que ya se veía Al izquierdo la gloria Nos te adorme Yo diré Solo loco con que se Apachorra de Chayo Apachorra de Tu muchacho Múñe en el Subtitulado por Jnkoil